¿Cómo se sigue trabajando la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional? En su conjunto han movilizado a Acapulco alrededor de 20.000 elementos que están trabajando en distintas labores de apoyo, de auxilio a la población, garantizando la seguridad, porque esto es muy importante, el que no haya robos, el que no haya actos que afecten a la población, el que haya tranquilidad, el que haya paz, el que se vaya regresando a la normalidad. Poco a poco hay ya 10.000 elementos solo de la Guardia Nacional para la seguridad. Y marinos, soldados, ayudando en limpieza de las calles, distribuyendo víveres. Entonces, ya tenemos un promedio de distribución de despensa de alrededor de 40.000 diarias. Lo mismo, se están otorgando más de 50.000 comidas calientes día con día. Hoy empiezan a distribuirse en sedes domésticos. Vamos a entregar, como lo dijimos, cerca de 250.000 paquetes.